Es probablemente la parte de la profesión veterinaria menos conocida. Estos profesionales son los encargados de velar por la seguridad alimentaria, ya sea desde la administración en el ámbito de la prevención y protección de la salud, en el control y supervisión del sector alimentario, como desde el sector privado mediante la formación y el asesoramiento de empresas de este ámbito. Así lo ha explicado el secretario del Colegio de Veterinarios de Cádiz en el programa Ángulo Abierto, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Seguridad Alimentaria. Los 420 inspectores veterinarios que estamos en la Junta de Andalucía, pues hacen controles no permanentes, quiero decir, el operador económico es responsable de hacer las cosas bien y nosotros vamos a ver si lo está haciendo bien, a través de inspecciones sorpresivas o auditorías programadas. Cabe recordar que la temporada estival suele traer consigo un aumento del riesgo de sufrir infecciones o intoxicaciones alimentarias. En cualquier caso y ante la actual tendencia de consumo más natural o con menor grado de intervención industrial, advierten con las necesarias precauciones para evitar riesgos. Las tecnologías son buenas, pero ahora sacundido es cuanto menos procesado o tecnológicamente esté hecho, mejor. Cuidadín, la leche es un ejemplo, no tomen leche, duda. Los huevos también, esto es, un huevo tiene que tener su control, esto es decir, que haya estado sometido al demás armonello y con eso tiene que tener su tatuaje de origen cierto. No me compré huevos de aquel gallinero que no lo ha controlado nadie. Y bueno, tanto uno como el otro me lo pone a 70 grados para asegurar. Entonces hay determinados procesos, sobre todo los de garantía sanitaria, que no hay que olvidar.